Boda en Madrid. Saltos, gritos, besos, abrazos. Fotografías de grupo muy unido. Una vida que hace un año ya ha desaparecido. Parece el pasado, sí, pero el personal con mascarilla se cuela en este jolgorio. Realmente es inadmisible. Ocurría el sábado en el casino. Es el enlace de un escanterano del Madrid y una joven emparentada con la realeza europea. Hay muchos rostros conocidos. La distancia y la mascarilla obligatorias no se cumplieron. Exigibles incluso con una PCR negativa de todos los invitados. La PCR no es un escudo. Está servida la transmisibilidad. La red está indignada. También la calle. La gente tiene muy poca vergüenza. Está fuera de lugar, ¿no? Tremendo. Un comportamiento tan egoísta. Los organizadores no contestan. Y habrá una cuarta ola y una quinta, como si íbamos así. Y la consejería ya investiga esta boda de pandemia. A los viejos tiempos.